Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco Y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco Que así me pagues El fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno Tú me juraste Y fuiste toda mi vida Mi consentida, mi adoración Juré matarte cuando supiera Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas al corazón Como palomas Volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto Mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones Porque me engañas Cobardemente Mala mujer Como palomas Volaron Volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto Y ya se han muerto Mis esperanzas Sin tu querer No fue posible No fue posible Lo que soñaron Dos corazones Porque me engañas Porque me engañas Cobardemente Mala mujer Mala mujer Música Música Gracias por ver el video